Los chicos tenían mucha determinación, mucha confianza en el trabajo realizado, o sea, mucha confianza, cada chico sabía el rol que tenía que cumplir a la perfección, no hubo ninguna extra limitación de que alguien quería ser, a veces en esta edad, porque todos estos chicos son en sus equipos líderes, más en esta edad, que se sabe mucho que el que más se destaca hace 20, 30 puntos, un equipo muy solidario, mucha determinación individual, y se logró una buena unidad de equipo. Pienso que se le llegó el mensaje a los chicos, tuvimos en la previa una preparación muy linda, con muchos partiditos, muchos partidos interesantes, bueno, y eso fue lo que pienso que el equipo se ha destacado, más allá que a todos les tocó algo, a veces uno era goleador y otro mejor pasador, tuvimos el mejor asistidor del torneo, Merlo, uno de los bases, tuvimos una gran presencia en los rebotes, tuvimos una gran defensa, y eso fue alimentando al equipo, pienso que todos se fueron alimentando de eso, una gran vocación de que todos puedan ser parte, inclusive afuera de la cancha, cuando no se participan, los mismos chicos alentando, que a veces no es fácil, porque en esta edad, a veces los chicos miden, porque jugaron 3 minutos y jugaron mal, o venían a meter 15 y metieron 8, o metieron 6, o erraron 2 tiros libres, y fue lo único que erró, entonces eso fue muy bien trabajado, pero ellos mismos, ellos mismos lograron una buena unidad, tuvimos un percance con un chico que tuvo mal de liga, que no pudo jugar el torneo, chico de Río Negro, eso también nos ayudó un poco a fortalecernos más, a enfocarnos en alguien, eso pienso que fue un gran realce del equipo, maduro para esta edad, cuando siempre los chicos están pensando en el punto, acá se estuvo pensando en que este triunfo fue para Fede, que fue el que quedó afuera, o esto es por todos nosotros, entonces eso también te habla un poco de la esencia que tiene el grupo, y como decimos, los chicos no nacen malos, los chicos tienen todos los valores, lo único que hacer es aprovechar esa fuerza, esa energía, y seguir trabajándola, y los resultados van a venir, van a venir solos, porque lo que más necesitamos, si bien la medalla es linda, el resultado, el campeonato, lo que más interesa es que no se pierdan las ganas, las ganas de superarse, las ganas de jugar, las ganas de divertirse, las ganas de pasarlo bien, de que puedan disfrutar del torneo, de que puedan disfrutar de que cuando son convocados en un grupo de amigos, entonces el resultado se valora, pero lo que es importante es el proceso, y que justamente eso, no se pierdan las ganas, y que ellos sean multiplicadores, porque ellos seguramente ahora van a ser multiplicadores, en las nuevas convocatorias que es el 15 de febrero, ellos van a tener un lindo desafío, que les pusimos un desafío que puedan mejorar sus condiciones, y bueno, ojalá que esto pueda servir para que otros chicos se puedan enganchar, que es posible, porque hay que estar preparado y listo, entonces ellos van a ser también, van a ser buenos mensajeros de esto, y ha demostrado una gran madurez, el equipo es un equipo muy maduro, en ese aspecto, y después lo técnico colectivo, cada uno tiene su particularidad, hay materia prima para trabajar, tema que depende no solamente del deportivo, hay un montón de factores, su competencia interna, el lugar, que el chico siga teniendo deseos, que le haya, creo que a todos les haya querido ya en estos últimos 4 años, se ha logrado hacer mucho hincapié en esto, que tenés que estudiar, o sea, ningún chico no puede no ir a la escuela, o sea, el juguero de selección argentina tiene que estudiar, o sea, que propendemos que eso suceda, y pienso que los chicos han demostrado una gran madurez, y después, bueno, es ahora ocuparnos nosotros, junto con todos los entrenadores de su club, en el cual se les envía también un informe, o nos contactamos con ellos para que los siga ayudando, y que ellos puedan también, no digo la palabra de ejemplo, sino que puedan marcar un camino, y decir, bueno, si Gaby, si Juan, si Pedro lo pudo hacer, mirá, no vino con las nubes por el cielo, es un igual que ustedes, y se van a poner a ayudar, y ese es el perfil que tienen hoy los chicos, y aparte a los chicos les gusta, tenemos que ver si nosotros grandes, los adultos pensamos, que hay que tratarlo como ídolo, hay que darles contemplaciones, y ahí estamos cometiendo el mayor error, o sea, este deportista que se le destaca, quizá a veces cuando se le da la licencia, y bueno, ahí quizá estamos, se está equivocando el camino, al ser deportista hay que darle los límites, y dentro de esos límites va a tener la total libertad para poder crecer, entonces ese pienso que también es un tema que no es menor, en el que pueda saber que él no tiene licencia, él no tiene ahora derechos, al haber logrado estas cosas tan límites, él tiene ahora obligaciones y responsabilidades, que si quiere estar en este camino es lindo, pero también tiene que cumplir ciertos roles y funciones, que lo van a seguir a ayudar a crecer, el mismo jugador.